Con enorme satisfacción y alegría, comprobé esta mañana a través de la publicación de Facebook que el próximo torneo local de fútbol, o sea de la Lía Nicolénia, va a llevar nada más y nada menos que el nombre de Elvio Carpincho Vied, un amigo de toda la vida y un exjugador de fútbol de resonancia ¿Cómo te va Elvio? ¿Cómo estás? Buen día Hola Ángel, buenos días, ¿cómo estás vos? ¿Contento con la designación? Sí, la verdad que sí ¿Lo esperabas esto? Sí, porque vos sabés que había dos chicos amigos, uno es Oscar Casimiro y otro es muy conocido tuyo, Rubén Aparicio Sí, sí Que venían comentando que por Facebook, que querían, que se tenía que hacer un homenaje que me lo merecía, que había que hacerlo en vida Bueno, llegó el momento Bueno, qué lindo, ¿habías tenido alguna mención parecida a algún tributo así que se asemeje a esto de llevar el nombre propio en un campeonato de fútbol, Elvio? No, Miguel Ángel, no, es la primera vez que yo creo que, recuerdo los que tengo en memoria que se han hecho, creo que fue al Gato López, fue a Calelia, fue a Rubén Paganini, que yo recuerdo pero a mí, te digo la verdad, nunca me había llegado esto, ni un homenaje, creo que hace muchos años, muchos años, la comisión de fútbol que estaba, que la Presidente Titi Murray en una cena del Club Primero de Mayo me entregaron una plaqueta, pero hace, y yo pienso que debe ser 30 años, o más Bueno, pero, vos sabés que es muy lindo todo esto, primero por, nadie pone en duda los merecimientos de que se haya designado con tu nombre el certamen pero además, transporta a las nuevas generaciones nombres que muchos desconocen o actitudes, actividades profesionales que has hecho que seguramente mucha gente desconoce porque son distintas generaciones, y esto sirve para revivir etapas, ¿no? Yo pienso que sí, vos imaginate que yo dejé de jugar a los 36 años y en poquito a día cumplo 73, así que hay muchísima gente, como vos decís, de las generaciones que ni saben qué jugador, dónde jugué yo Claro Bien, esto suma un eslabón más a la cadena de lindos recuerdos que te ha dejado tu paso por el fútbol ¿Te sentís pleno con lo que hiciste deportivamente, Carpincho? Me quedó una duda, tengo una duda ¿Cuál es? De no haber dicho no de ir a Norteamérica La verdad que en parte fue que me obligó, en ese momento era el presidente Alberto Cotamando a ir y yo tendría que haber dicho que no, pero porque en una lista, en esa lista estábamos, éramos seis los que estábamos y tendríamos que haber y cuatro estaba Novello, Madurga, estaba Pla, Mas, Ala y yo y de los cuatro que fueron yo fui elegido, Madurga y Novello dijeron que no, yo no sé si hubiera hecho la carrera que hicieron ellos porque fueron unos fenómenos pero ellos en ese momento dijeron que no y no fueron y bueno, yo viste, eso es la cosa amarga que me quedó a mí me tocó, desgraciadamente, me tocó en ese momento que me pasara lo que me pasó Claro, la lesión, la seria lesión fue por eso, ¿no? Claro, fue allá, sí, claro, imagínate, tenía 22 años Bueno, pero... Y yo tenía el aval del técnico que en ese momento era Adolfo Pedermera que yo sé que él me tenía como principal jugador en el equipo de, en ese momento de Boca que era un, había unos monstruos, ¿no? Y yo estaba, ya estaba ahí, faltaba el tope final que bueno, por circunstancia Miguel Ángel no, no se dio porque me tuve que ir a Norteamérica porque parte me obligaba a Alberto J. Armando Claro, que era, eso era parte de la comercialización del fútbol profesional donde muchas veces seguramente a otro le habrá pasado a regañadientes, han dejado el club para irse a otro sitio donde fue colocado por la gente que manejaban los pases eso lamentablemente es así, el jugador no es dueño de todas sus decisiones, ¿no? No, Miguel Ángel, por supuesto, viste, vos imaginate que son, ahora iría no le diría, espere que quiero ir a hablar con mi padre, a la Emilia donde está el primer avión, porque hoy son fortunas, lo que se gana Claro, claro Era buena plata en aquella época, pero... Nada que ver con lo de ahora No, nada que ver Además, además era prácticamente desconocido el fútbol en Estados Unidos, ¿no? Sí, no, sí, mirá, yo creo que fue el flaco de Norte también Después estaba en Filadelfia, estaba Navarro, H. Brava Sí, me acuerdo Estaba un jugador que, la Ede Junín, en estos momentos se me fue de la mente Pero bueno, recién empezaba, recién se empezaba a jugar, no había mucho entusiasmo Pero, viste, llegó a ser lo que, donde yo fui, llegó a ser después el Cosmo Claro Yo recuerdo el Cosmo se empezó a conocer por las inversiones que parecían fabulosas para la época, ¿no? Que hacían la compra de jugadores extranjeros Sí, sí, fueron muchísimos jugadores importantes al Cosmo Nosotros se llamaba los generales Los generales Ajá Yo me acuerdo, Miguel Ángel Patente, Boca hacía los miércoles Partido no tuvo, ¿no? Me acuerdo que estábamos jugando contra Nueva Chicago Y viene Adolfo Pedamera y me dice Algún empresario norteamericano dice Que quiere llevar jugadores Y entre eso está, está el nombre tuyo, me dice Y me dice, mira, yo hice Te recomiendo que no vayas, sos muy joven, tenés muchas Va a tener muchas oportunidades acá, dice Pero el que decide, dice, es el presidente del club Bueno, yo por primera vez le dije que no Que no, que no quería ir Y bueno, y volvieron a la carga de vuelta En llevarme que lo fuimos los cuatro Bueno, Armando era Armando era un zorro viejo en esas lides, ¿no? Que se las conocía todas Y sí, vos fijate para esa época, Miguel Ángel Cuatro jugadores que prácticamente desconocidos De los cuatro, pienso que el más desconocido era yo Lo daban en esa época, Miguel Dos millones de pesos Era una fortuna En esa época era plata para cuatro jugadores desconocidos Prácticamente, porque lo que habla tenía Cuatro partidos en primera Plata, cuatro, cinco también Y más también Yo no había jugado todavía en primera Habíamos jugado un solo partido contra el River Pero por eso te digo que Para esa época era plata Y Armando era muy hábil con eso Estimado Elvio Oviedo Aprovecho que estamos conversando Le decimos a la gente que nos escucha Que el nombre de Elvio Carpincho Oviedo Muy ligado al deporte Fundamentalmente al fútbol Y su paso por Boca Juniors Por la primera división de Boca Va a llevar ese nombre Va a presidir el certamen local de fútbol Que es una satisfacción muy grande Como nos lo acaba de contar No quiero desaprovechar esta instancia Para preguntarte Ya como simpatizante de Boca Si crees que Las inversiones que ha hecho Boca Con la incorporación de Nuevas figuras a su equipo Están bien orientadas ¿Cómo ves el panorama a futuro? Teniendo en cuenta que Mañana a la noche Hoy es el gran enfrentamiento Con River Estamos en el sábado Así que el domingo a la noche Va a ser el primer enfrentamiento del año Con el clásico rival que es River ¿Cómo ves al equipo de Boca, Elvio? Jugadores Miguel Ángel Para mi opinión Los que trajo Son Fabulosos Son grandes jugadores El tema Es armar el equipo Y lo que más pesa Me parece para mí Va a ser el vestuario Hay muchos caciques Ajá Hay muchos caciques Hay muchos jugadores de nombre Muchos jugadores de peso Y ahí puede venir el problema Claro, porque después Tenemos que tener en cuenta Que van a retornar Algunos lesionados Que tienen peso específico Y si Imagínate Cuando vuelve a Benedetto Cuando vuelve a Gago Que también tienen peso Y es difícil Es muy difícil Es muy difícil Y los vestuarios En los vestuarios A veces se gana campeonatos Se gana partidos Y hay que saberlo manejar Espero que Que los mellizos tengan La suficiente virtud Para poder manejar A todos estos Son un equipo Un monstruo Claro Yo te digo Oviedo Acá se aplica A aquel famoso Y antiguo dicho Más caciques Que indios Exacto Exacto Miguel Es lo que yo te decía No sé Imagínate Un Tebe Un Gabo Si viene ahora El Gómez Gol San Benedetto Eso Cardona Son Si llegan a traer Centurión Bueno Ya con lo que Había pasado Anteriormente Es difícil El vestuario Es muy difícil Mira Bueno Volvamos Volvamos al orden Al orden local ¿Sos un seguidor De los partidos De los certámenes De la liga Nicoleña? No Muy poco Voy Muy poco Acá Voy a ver A la Emilia Pero voy Muy poco Miguel La verdad Que El fútbol Que se juega Ahora No me gusta La gente A veces Insulta Al jugador Que Que a lo mejor Llegó A la cancha De venir A trabajar En En una empresa Y hace un sacrificio Bárbaro Y Y después Hay cosas Que Que no me gusta Que hoy Más el técnico Que el jugador Para mí Siempre fue más El jugador Que el técnico Y hoy Principalmente Yo lo veo En Buenos Aires Son los técnicos Y no los jugadores Y no Miguel No voy Voy poquito Muy poco Voy Te digo A veces Ni partido Por televisión Debe quedar Un sabor Amargo Aquel Que realmente Siente el fútbol Como parte De su vida Encontrar En un estadio Las hostilidades Que a veces Algunos inadaptados Sin tener en cuenta El esfuerzo Que hacen Estamos hablando Del fútbol Local Y zonal Donde el esfuerzo De los jugadores Es muy grande Como vos decís Dejan De lado El pico Y la pala Y se ponen Pantarones Para jugar Al fútbol Y no es fácil Hacer todo ¿No? ¿Y qué te parece Miguel? Hay jugadores Yo me acuerdo En la época Que yo jugaba A Calamidia También Después De eso Lo levantábamos A las 5 de la mañana Íbamos a trabajar A Somilla Volvíamos A las 3 de la tarde Y le íbamos A jugar Un partido De fútbol Y Después de estar 8 horas trabajando Después de 2 horas Una hora de ir Una hora de viajar De venir Viaje Dejar la familia Porque se iba Le daba un beso A tu hijo A tu señora Y te iba a la cancha Y te iba a la cancha A jugar Y que llegaba Y que igual Somos así Los argentinos Somos así Viste No aguantamos nada Si Si podemos Hacer Problemas Lo buscamos Y yo digo Que jugadores En ese respeto Como lo merecemos Todos Miguel Sin lugar a dudas Eso es el punto De partida inicial Hasta que no Logremos En todos los órdenes Ya no solamente En el fútbol Marcar una línea De respeto Hacia el otro Vamos a tener Muchos sobresaltos Muy feos Esta es una opinión Personal Pero quería Aprovechar esta instancia También para preguntarte Si bien todavía No se No se sabe Quienes serán Los designados Se sospechan Ya varios nombres Que van a integrar La selección Para el Certamen Mundial De Rusia Te parece Que Habría nombres Que incorporar De acuerdo a lo que Se sospecha Va a ser El técnico Mirá Miguel Mi opinión Es que Jugadores Hay El tema Es el tiempo Para tener La palabra Que le dice Equipo Necesita tiempo Necesita tenerlo Años Vos fijate Que Por qué Brasil Llega lo que llega Brasil Porque los brasileños Juegan todo igual En vez de La Argentina No se juega igual Y la mayoría Están en Europa Que son distintos De equipo Yo digo que Tiene chance Argentina De ser campeón No le olvidemos Que tenemos El A de espada Entonces Entonces es importante Que a Messi Hay que rodearlo Con buenos jugadores Claro Y rogar Que Logre Mantener su Excelente Estado físico Porque no nos Las circunstancias Lo van a ir A buscar Lo van a ir A pegar Por eso te digo Hay que Es como decía Ratín Para que yo Lo voy a tapar Bien a Rojita Porque este Me hace ganar plata Entonces hay que cuidarlo Hay que taparlo Hay que cuidarlo Hay que tenerlo Entre algodones Sí Por eso a mí En la selección Cuando le hacían Le pegaban Lo veía Que salía Mascherano A pelearse Yo pienso Que tienen Que los 11 Jugadores Los que están En el banco Porque Ya como dije Es la de espada Y es importante Para Argentina Es importante Que esté bien Yo creo Que va a llegar Muy bien Porque está Está realmente Yo a veces Lo veo Está haciendo Maravilla En el Barcelona Así que bueno Esperemos Que Que llegue Este campeonato Que tanto Lo decíamos En los argentinos Sin duda Bien Vamos cerrando Esta entrevista Con Elvio Carpincho Oviedo Lo de Carpincho Ya lo aclaramos La última vez Que charlamos Este El apodo Que él Tiene Y que lleva Que ostenta Con orgullo Así que no es Ninguna falta De respeto Hacia él No Por favor No Es una alegría Es una alegría Bueno Cuando comienza El CERT ¿Tenés idea De cuándo es Que comienza El certamen local Que lleva tu nombre Ahora? No Mirá Quise hablar Con Luis San Salones Y Porque él fue El que me Que a mí Fue el primero Que me Me dijo Me dijo Anoche Del torneo Claro Lo que ha publicado Sí Creo que Creo que El marzo Ajá En mi pie Creo Pero no No sé La fecha Exacto Bueno Va a ser Cuando Presida La inauguración Y des Seguramente El puntapié Inicial Va a ser un momento Muy emotivo En tu vida Y en tu carrera Profesional Que Te deseo Que lo puedas Atesorar Con Con toda felicidad Y compartir Fundamentalmente Con los tuyos Elvio Carpincho Oviedo Un abrazo Grande Y gracias Gracias por atenderme No Miguel Un abrazo para vos Y feliz año nuevo Muchas gracias Semanario Ilustrado Un clásico De la radiofonía Nicoleña